Buenos días, estamos aquí en Chicago, NAR Conference en Expo 2017. Estamos aquí junto con Juan Pablo Serrano de Colombia. Por favor. Hola. Considero que esto es una excelente oportunidad porque cada vez los negocios son mucho más globales. No podemos quedarnos haciendo negocios solamente en nuestra ciudad y tener compradores solo de nuestra ciudad. Cada vez será mucho más importante tener acceso a los mercados en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York, o que haya gente que esté en Canadá, que esté en Texas y que quiera comprar una propiedad en nuestros mercados. Siempre la globalización será algo que no podremos parar ya nunca. Y mientras más rápido lo entendamos, mucho mejor para todos. Muchas gracias. Yo creo que es una buena oportunidad por toda la gente de trabajar con ofisas. Es una buena oportunidad como si inversiones por los clientes que tienes. Las posibilidades se abren mucho más y eso es lo que queremos nosotros como agentes. Bueno, muchas gracias, Juan. A ti. Muchas gracias. 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 Gracias.